Este lunes se lanzó la campaña Aste, el examen hoy, que busca crear conciencia en los hombres chilenos sobre la importancia de realizarse el examen preventivo del cáncer prostático. Esta enfermedad, fíjense que es la tercera causa de muerte por cáncer en los hombres de nuestro país. Queremos conocer más sobre este tema y para eso estamos aquí en el estudio con el doctor Francisco Orlandi. Él es oncólogo de Oncomet. Doctor Orlandi, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación en realidad. Bueno, a ver, lo primero es saber qué grado de conciencia existe en la población chilena al parecer por lo que indica esta campaña. Es bastante baja, ¿o no? Es muy baja. Yo diría que nosotros tenemos mucha conciencia, por ejemplo, de lo que son los cánceres femeninos. Ha costado 40 años que la mamografía esté dentro del subconsciente. Ha costado también lo mismo del Papa Nicolau. Pero esas dos causas juntas no suman la cantidad de muertes que se produce en los hombres por cáncer de próstata. ¿De cuánto estamos hablando en Chile? 1.753, último dato, eso es del 2009. ¿Solo en un año? 1.753 en el año. ¿Solo en un año? 5 por día. Increíble. 5 por día. Ahora, si uno piensa además que hace 15 años atrás eran solamente 740, uno ve que esto es explosivo. Y tiene razones. Somos más viejos. O sea, la población nuestra cada vez se asemeja más a la de los países desarrollados. Al menos en eso nos parecemos a un país desarrollado. Pero no tenemos la conciencia del control adecuado, del diagnóstico precoz, de ir a hacerse el examen preventivo. Si no nos hubieran obligado a hacer los exámenes preventivos de los autos, todavía no haríamos revisión técnica. Correcto. Esta es una revisión técnica. Así como se lo hacemos al autito querido, podemos perfectamente hacerlo para nosotros. Doctor, ¿por qué los hombres se resisten tanto a hacerse este examen en particular? Yo creo que uno es esta falta de conciencia colectiva en términos de la prevención. Segundo, además, esta es una historia de bromas desde que uno es cabro chico. O sea, la idea de que el tacto rectal te va a hacer perder la masculinidad es una broma de bar. Además, que entiendo que es la segunda etapa. O sea, la primera etapa es el examen de sangre, ¿o no? Exacto. Lo que pasa es que aquí hay información complementaria. A ver. El examen de sangre puede permitir descubrir más cánceres que el tacto rectal. Pero la suma de los dos es mucho mejor que cualquiera por separado. A ver, pero usted, por ejemplo, un hombre después de los 45 años entiendo que ya debiera estar, este debiera ser un control anual. Al menos anual durante tres años seguidos. De tal manera de identificar si uno tiene un riesgo. Ahora, ¿cuándo se hace realmente importante? Uno es que si uno tiene un pariente, papá, tío, hermano, hijo, que tenga un cáncer de próstata, uno es una persona que tiene mayor riesgo que la población general. Por otro lado, si uno ya tiene 60 años y no se ha hecho jamás uno, es conveniente hacérselo. Y saber dónde está. Una vez que esto sucede, uno puede, con la ayuda de un urólogo, definir cuál es el momento para hacerse el siguiente. O sea, no necesariamente es tan sencillo como uno al año para dos. Correcto. O sea, primero hay que ver los factores de riesgo. Exactamente. Si una persona no tiene esos factores de riesgo, que entiendo son fundamentalmente genéticos, ¿verdad? No tiene tanto que ver con un estilo de vida como ocurre con otro tipo de cáncer, eso sí. Pero sí, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con el tabaco. El cáncer de próstata también está ligado al tabaco. Tiene que ver con aquellos factores que echan a perder el corazón. O sea, obesos con colesteroles elevados también tienen mayor riesgo de cáncer de próstata. De tal manera que en nuestro país, donde además de estar envejeciendo, está aumentando la proporción de obesos que somos, me incluyo, significa que tenemos cada vez un riesgo mayor. Por lo tanto, eso explica estas tasas de aumento. De acuerdo, pero si usted tuviera que partir con algo, ¿lo principal es el examen, el antígeno prostático, el examen de sangre? Yo no separaría un principal y un secundario. Yo diría que en un momento, 45 años en adelante, hay que hacer las dos cosas juntas. De esa manera yo voy a sacar la información de ambos lados, obtener la mayor información posible y en ese momento yo puedo decir, ok, aquí vale la pena que me lo haga en 5 años más o en 10 años más. O resulta que tengo ahora un problema que solucionar. Ahora, de todas maneras, doctor, cuando la persona, digamos, no quiere entrar en este circuito, usted decía que también está muy vinculado a nuestra cultura. Esto me imagino que opera de la misma manera con, por ejemplo, con lo que pasa con las mujeres y el cáncer de mama. Es decir, mientras más temprana es la detección, mejores son las posibilidades, mejor es el pronóstico. Por supuesto. Incluso, ¿cuáles de los grandes miedos que tienen los hombres en nuestro país y en cualquier lado acerca del cáncer de próstata? Perder la potencia sexual. Si ese es el cuco. Entonces, resulta que la cirugía en el cáncer prostático, cuando un tumor es pequeño, es una cirugía que permite preservar la potencia sexual. O sea, la erección no tiene problemas porque se pueden proteger unas estructuras ínfimas, chiquititas, que están en la base de la próstata, que son las bandeletas. Esas cosas, que parece un poco de ciencia ficción, se puede preservar con una buena operación en un tumor pequeño. En cambio, cuando el tumor ya es más grande, no hay manera. O es la vida o es la bandeletas. O sea, pero por lo mismo, el llamado es aún más urgente para todos los hombres, porque si por un tema de presión machista, social, digamos, no se hace en el examen, lo otro, claro, las consecuencias son mucho más complejas, ¿no? Es mucho más grave. Y es más grave también para nosotros como nación. Indudablemente, una cirugía pequeña, bien hecha, con pocas complicaciones, es muy diferente a tener que hacer largos tratamientos con medicamentos caros que tenemos que importar. Chile no produce ninguna de estas cosas. De tal manera que el hecho que nosotros podamos hacer una detección precoz, significa que en vez de que el doctor Mañalich tenga que darnos plata para esto, puede ahorrarla y usarla en otras cosas. Claro, pero para la persona que, digamos, que no ha sufrido el tema hasta ahora, este tema resulta lejano. Entonces, ¿de qué forma esta campaña pretende crear conciencia? Bueno, uno, esto de hasta el examen hoy significa, si estás en el riesgo, que estamos todos por sobre los 45 años, háztelo esta vez. Haz este diagnóstico precoz y luego de eso, con un urólogo, que en Chile en realidad todos, por suerte los urólogos, están calificados en esta materia, uno puede definir qué es lo que debe hacer. O sea, aquí no hay una receta mágica que solo se pueda hacer en un lado. Esto se puede hacer, por suerte, en todo el país. De tal manera que el hasta del examen hoy es toma conciencia. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy día. No le dejes el problema a tu familia. ¿Cierto? Indudablemente en nuestro país, a pesar de todo el apoyo del AUGE o del GES, todavía hay cosas que no se pueden hacer. De tal forma que significan costos de 6.000, 7.000 dólares por mes en medicamentos. Eso no estamos en condiciones de afrontarlo. En cambio, hacer, como lo hemos hecho tan bien en el pasado, estas campañas nuestras de vacunación, que son ejemplo en América. La detección del cáncer cervicuterino, el Papa Nicolau, ejemplo en América. Esto podemos hacerlo también. Entonces, de esa manera, nosotros urgentemente, como nuestra población se va envejeciendo, nos vamos poniendo más obesos, estamos más sedentarios, tenemos más factores de riesgo. Esto es un hongo atómico. O sea, en 10 o 15 años más, esto va a ser un gravísimo problema para nuestra nación. No solo para cada uno de nosotros en particular. Doctor, y por último, respecto de la detección temprana, ¿qué grado de éxito tiene entonces la intervención de un cáncer que apenas comienza en la próstata respecto, por supuesto, de uno que ya está avanzado? Básicamente, la probabilidad de sanarse de un cáncer de próstata temprano va sobre el 90%. La probabilidad de salvarse de un cáncer de próstata avanzado es cero. Entonces, ¿uno tiene la posibilidad de salvarse? Sí, siempre que lo haga adecuadamente. Después, lo que va a tener que hacer es manejar alguna cosa que sea paliativa, ya sea un poco tiempo o mayor tiempo. Pero, indudablemente, esa enfermedad lo va a acompañar por toda la vida. Puede que no se muera del cáncer de próstata, pero va a hacer algo más que va a significar parte de sus problemas diarios. Muy bien, doctor Francisco Orlandi, queremos darle las gracias por haber venido hasta nuestro estudio. Gracias.